¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita está! 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 Gracias. Esta es la segunda carreta de Moeve. La Moeve ya no la trae, ¿eh? Al cenar o no, entre yo. Sí, sí, ¿son cuándo es? ¿Cuánto será del año pasado? Es el 17, un domingo. ¡Arriba, vamos! Esta mañana nos la desestamos empujando. ¡Pantanos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Charrón de Corrillero, Curronera, Monturrón. Hoy no cantamos, hoy no becas, hoy preonamos, ¡viva la fiesta! Charrón de Corrillero, Curronera, Monturrón. Charrón de Corrillero, Curronera, Monturrón. ¡Viva la vieja Chantino! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hoy dónde? Hoy en Teror, como la mitad de la isla, a disfrutar de la romería del Pino, con la carreta de San Bartolomé. Pues nada, disfruta tú de la romería y de las fiestas del Pino. Igualmente. Tanto a ti como a las compañeras. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer. ¡Fuera la comida! ¿El seid? Uno. ¿A la belleza. Cinco minutos. Una vez que sí niños. ¡Grabai ya mi niño! ¿Estás todos los días la tele hablando y nos estás a cada lado? No. Dijeron la dieciséis, dieciséis barcequillas. La gloria es de felicidad, de felicidad, de felicidad. La gloria es de felicidad, de felicidad, de felicidad. La gloria es de felicidad, de felicidad, de felicidad. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me hablas echado al soco de tus paredes. Hijo de San Nicolás, cuántas parrandas me debes, cuántas me hablas echado al soco de tus paredes. Buenas tardes amigos Buenas tardes señor Hoy entero ¿En qué romería? ¿En qué romería? Yo creo que es la del Pino Pues no va a ser la del Cerré Y puede ser la de San Pedro Pero bueno, la romería del Pino Usted dirá, sí Bueno, Carmelo, un placer verte aquí en la romería del Pino Igualmente, el placer ha sido mío Y espero verte muchos años más en la romería Igualmente, hombre Y que Dios te la conserve Y que tú la veas Ah, vale, y que tú la veas, sí Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Pero no me llevas Dice que te va Dice que te va Para la goberna ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Uno! ¡Aplausos! Gracias.